El primer bebé del nuevo año en Necochea se hizo esperar. Lucas Camilo Hernández Leguizamón nació a las 18.55 de ayer, lunes, en la maternidad del Hospital Municipal. Su llegada produjo una gran alegría en la familia de la joven pareja que integran Micael Hernández de 18 años de edad y Mateo Leguizamón de 19. Tanto la madre como la criatura se encuentran en perfecto estado de salud y no se descarta que en las próximas horas obtengan el alta médica. El parto de Camilo fue por cesárea, con un importante retraso puesto que la fecha prevista era para el último 23 de diciembre. Pesó 3,750 kilos y es el primer hijo de la pareja. Vine ayer a las 8 y media de la mañana y a las 9 ya me internaron. A la tarde me pusieron suero y a las 6 y media me metieron al quirófano. Y 7 menos 5 no se venía. ¿Se hizo esperar? Se hizo esperar bastante. Tenía fecha para el 23 pero bueno, quiso salir ayer. ¿Quién eligió el nombre? El primer nombre se lo eligió el abuelo. Y el segundo, los papás. Le pusimos Luca por el jugador de River, por Luca Salario. Y Camino también, por Camino Mallada, por el jugador de River. Así que es hincha de River. Y creo que el abuelo. Si está todo bien, ¿cuándo te dan de alta? Mañana seguramente me dan de alta. Así que ya, nos vamos. La felicidad de ustedes y la alegría de toda una familia. Sí, la verdad que sí. Se fueron muchas personas pero llegó el chiquito este. Para alegrar la familia. No, 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 no.